Hola mi mamita, te mando muchos saludos y quiero que sepas que ves, soy muy consistente en lo que hago y que estoy mejorando poco a poco, porque sé que ahora tengo una esposa muy linda, también lo hago por mi pero porque sé que tú eres parte de mi vida y pues invertir tiempo en la salud es importante para ti para poder estar contigo bien sanito, te amo mucho mi amor, chao Chau 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 Chau